He de reconocerte que antes me daba vergüenza enseñar dónde vivo, mi casa es muy pequeña y no es que esté muy bien decorada pero si te das cuenta es una pedazo de fotografía todo tan abigarrado que si los cuadros, que si la botella de agua, que si la mesa, que si todos los trastos que tengo ¡Me encanta! Bueno, es la positividad de uno Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía Soy Miguel Marina, Miguel Hitor y hoy te voy a comentar qué es lo que tenemos que buscar cuando ponemos a una sola persona en el encuadre. ¿Está preparado? ¡Vamos a por ello! Pero antes de empezar déjame decirte que estoy súper emocionado porque por fin inauguramos el curso online de fotografía callejera Street Photography Academy. Es en este curso donde vamos a aprender a capturar la vida cotidiana a través de nuestras cámaras. Y aunque no me quiero enrollar demasiado con esto, quiero decirte que ofrecemos cursos tanto privados como por suscripción mensual. Y ahora te harás la pregunta, pero ¿cuánto va a costar esto? Miguel Hitor, accesible, muy accesible. Echa un ojo en miguelhitor.net y verás que vas a aprender un montón. Y ahora empezamos con el vídeo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar cuando fotografiamos a una sola persona? ¿O cuando metemos a una sola persona en el encuadre? ¿Está preparado? Pues vamos a por ello, que ya lo he dicho dos veces. Es muy normal que cuando se empieza en este bonito arte de la fotografía callejera se fotografíe muy al azar. Y ves a una señora con un sombrero y le haces una fotografía solo porque es una señora que tiene un sombrero. O pasa a un señor con un bastón y le haces una fotografía solo porque es un señor que tiene un bastón. Pero, ¿realmente estás comunicando algo con esas fotografías? Me atrevería a decir que no, pero esto tiene un pequeño matiz y es que como fotografía simple seguramente no puedas comunicar demasiado, pero luego es verdad que la puedes combinar con otras fotografías, bien en dípticos, bien en trípticos, bien con una serie o bien con un proyecto. Pero como fotografía simple seguramente no valga mucho. ¿Y sabes por qué? Porque hoy en día cualquier tipo tiene un dispositivo con el cual puede fotografiar y puede conseguir esa foto. Y tú tienes que ser selectivo, tienes que ser creativo y tienes que ser un poco provocativo y disparar diferente. Porque si disparas como todo el mundo, ya sabes, eres del montón. No seré yo el que te diga lo que tienes que fotografiar y cómo tienes que hacerlo, pero te vas a dar cuenta que cada vez que veas a una señora con un sombrero y le haces una fotografía, que va a ser muy repetitivo. Al igual que si ves a un señor con un bastón, todos los días le haces una foto, vas a decir, aquí como que me falta algo, es lo que te quiero decir. Pero, ¿se puede conseguir una buena fotografía con una sola persona en el encuadre? Si es así, ¿qué debe tener esta fotografía para que sea potente como fotografía simple? Hay muchísimos elementos que vas a ir aprendiendo por ti mismo una vez que estés disparando todos los días, pero yo te voy a decir aquí unos cuantos. El primero, contraste. Vamos a contrastar a esa señora que tiene un sombrero con cualquier objeto. Vamos a yuxtaponer. Imagínate que pasa la señora con un sombrero y tienes un póster en el cual hay otra señora que tiene otro sombrero o que tiene un gato que se parece a ese sombrero o que no tiene sombrero. Vamos a intentar encontrar algo que se yuxtaponga con esa señora que tiene ese sombrero. El segundo elemento que te voy a dar, emoción. Si encuentras a ese señor que va con un bastón y de repente se pone a reírse muy fuerte o se pone a llorar o se pone a gritar o se pone a saltar, eso puede ser un momento fotografiable. El tercer elemento puede ser la expresión. Vamos a volver a la señora que tiene un sombrero rojo. Y según se gira, para mirar así, le vas a hacer una foto, te pone una cara como... Pues es un momento fotografiable. El cuarto elemento que te voy a comentar es algo que sea muy peculiar. Pues imagínate a un señor que se está comiendo una freidora por la calle. Pues es algo peculiar. Pues quizá no vayas a encontrar otro momento similar en tu vida. Así que hazle una foto y luego ya veremos si vale. Pero es algo peculiar. Algo que se sale del patrón de los transeúntes en la calle. Último elemento, el número 5, es el momento decisivo. Que ojo, sé de sobra que es muy complicado encontrar momentos decisivos. Solo hay que estar pendiente y adelantarse un pelín antes de que suceda algo. ¿Quieres aprender a encontrar momentos decisivos? ¿Quieres que haga un vídeo de cómo encontrar momentos decisivos en la calle? Ponlo abajo en los comentarios y si tenemos más de 10 comentarios, te prometo que hacemos un vídeo de cómo encuentro yo estos momentos decisivos que tanto impactan a aquellos que visualizan nuestras fotos. Nada más, muchas gracias por estar aquí en este, mi canal de fotografía. Suscríbete al canal, si todavía no lo has hecho, compártelo con aquellos a quienes creas que les pueda interesar, porque a mí me ayudaría mucho darle un like. Y ya sabes lo que te voy a decir, a darle duro.